Vamos a realizar un ramo de novia con calandras Lo que hice es armar ramelletes de una calandra Una hoja, que utilicé la hoja de muérdago Y le agregué pistilos en forma de rosa para adornar Hice 5 ramelletes de esta forma 1, 2, 3, 4 y este es el quinto Hice 1 sin nada, este va a ir en el centro Ahora vamos a pasar a armar el ramo de novia Para armar el ramo de novia vamos a tomar la flor que no tiene nada, no tiene hojas No tiene pistilos Y la vamos a poner en el centro Y vamos a empezar a agarrar, vamos a agarrar los demás ramilletes Los que tienen el pistilo, los tres pistilos acá Y también le agregué esta hoja que utilicé de muérdago Que la pinté con un plateado en los bordes Y a la flor también le agregué un plateado en todos los bordes para que le dé otro color Entonces vamos a agarrar la hoja y vamos a acomodar el otro ramillete Que nos va a quedar así Vamos a acomodar para que quede este un poco más El que no tiene nada va a quedar un poco más arriba Y todos los demás van a ir acá rodeando la flor central Lo que vamos a hacer es acomodarlo Y vamos a ir atando cada ramillete con un hilo lo bastante fuerte Lo atamos hasta, por lo menos hasta este, hasta acá Unos cuatro dedos aproximadamente Hacemos esto con los cinco ramilletes Entonces acá vamos atando el ramillete del centro Y el ramillete que queda un poquito más abajo Atamos para que se sostenga Recuerden que para los cursos de cómo armar flores Pueden adquirir el curso número uno o el número dos Donde se explican 14 flores en total en video Y además contiene un manual con 10 flores más Ahí pueden sacar variedad de flores En este caso yo lo hago con calandra Pero se puede realizar con cualquier flor Aseguramos bien Esto Cortamos Y luego vamos a forrar con la cinta engomada Bueno, entonces vamos forrando cada ramillete atado Con la cinta engomada Para evitar que se vaya anotando el hilo Acá ya no se ve Esto lo vamos a hacer con cada ramillete que vayamos agregando También se podrían atar todos juntos Y después pasarle la cinta engomada Pero para evitar cualquier desprolijidad Mejor se hace cada vez que se ata un ramillete a la flor principal Vamos a hacer esto mismo con todos los demás ramilletes Entonces Vamos a tomar el otro ramillete Y lo vamos a acomodar Al lado del que ya habíamos puesto Para que vaya quedando lo más Vamos a ver las hojas que queden Armoniosas Igual después las vamos a acomodar Y que quede la flor principal Más arriba Y estas un poquito más abajo Siempre la flor que quede hacia afuera Y no hacia adentro Después la acomodan como a ustedes les vaya gustando más Pero en este caso Vamos a hacer que todas las hojas queden hacia afuera Entonces la apoyamos ahí Y cuando ya está Como queremos que quede Vamos a volver a atar estos dos ramilletes Siempre intentemos atarlo en el mismo lugar Desde acá hasta acá Y volvemos a pasarle la cinta engomada Esto vamos a realizarlo con los otros tres ramilletes que me quedan Y vamos a formar como una especie de círculo alrededor de esta Que es la flor principal Bueno, ya até todos los cinco ramilletes Ahora estoy pasando lo que sería La cinta engomada para cubrir todo el hilo Y voy a seguir hasta abajo Para atar y que queden bien ajustados Todos los alambres Así que Sigo Atando con la cinta engomada Hasta llegar al final Si les parece muy largo el ramo Todo lo que sería el palito Este lo pueden Pueden recortar los alambres Para que queden un poco más cortos Lo pueden dejar así O lo pueden envolver Con cinta de raso O alguna cinta que les guste Para hacer un Todo lo que sería El mango del ramo de novia Que esté cubierto Y no quede así verde Muy bien Entonces así quedaría El ramo terminado Acá le atamos Todo Hasta la base Y quedaría de esta forma Ahora lo que voy a hacer Es forrar todo lo que es el mango Con una cinta Bueno En este caso Yo voy a usar una cinta fantasía Que es esta Que tiene un borde Y es transparente Pero se puede usar cualquier Tipo de cinta Lo que voy a hacer Es colocar un poquito De la gotita O cualquier pegamento Rápido que tengan Para que se adhiera Y luego voy a empezar A envolver Como esta cinta tiene Es transparente Y con este borde Le va a dar Este efecto Al mango Hacen Esto hasta la base Y luego lo Terminan Poniendo Un poco de pegamento Para que Esto no se mueva El bandito Si quieren Lo pueden doblar Para que La novia Lo lleve De esta forma Así Un poco de pegamento Un poco de pegamento